Bueno, tenemos un tema de política local, que es el que queremos analizar y queremos hablar, porque ha surgido por las redes sociales la posibilidad de que Aranda sea el candidato a vice de José Luis Gioja. Al menos es lo que se interpretó por algunas declaraciones que habría hecho Franco Aranda y gente cercana a él, ¿no? Está bien. José Luis Gioja ni lo ha desmentido ni lo ha confirmado. No, no lo ha desmentido ni lo ha confirmado, aunque las segundas, terceras líneas, tanto del Giojismo como de Aranda, dicen no hay nada. No hay absolutamente nada, pero vos sabés que en política cuando el río suena porque agua trae. Agua trae. Pero a mí me gustaría, a mí me gustaría que analizáramos, no sé si decirte cuál le conviene más a Gioja o cuál tiene más Laurele para ser vice de José Luis Gioja. Sí. Gramajo, intendente de Chimbas, Franco Aranda, presidente del Frente Renovador, ¿sí? Entonces, ¿qué va a privilegiar José Luis Gioja? ¿Un peronista sin armado provincial o un renovador? Un masista. Un masista con Sergio Massa que, según nos han informado en la mañana de hoy, una encuesta dice que Sergio Massa en la provincia de San Juan tiene entre 15 a 16 puntos. Hay una, hay, no hubo en la elección que Sergio Massa sacó 17 puntos en San Juan, creo que sí. Ahí ingresó Carlos Munizaga. Claro. ¿Sí? Y otra diputada más. Parece que mantiene, al menos en la provincia, sin tensión de voto o caudal de voto el masismo, dicen. Claro. Bueno. ¿2013? Claro. Entonces, digo, Aranda, siendo el hombre de Sergio Massa y con un armado, ¿vamos con la siguiente placa? Claro, lo que pasa es que antes de la otra placa, porque lo que hoy se habla es que Aranda o Gramajo serían candidatos a vice de José Luis Gioja. Bueno, este es el armado de Franco Aranda en la provincia de San Juan, creo que están faltando dos dirigentes que no alcanzaron a llegar a la foto. No, no llegaron a la foto. El dirigente de Uyun, y estarían muy, muy, muy cerca de anunciar un candidato en el departamento de Rivadavia. Ah, mira. Sí, en el departamento de Rivadavia, ojo. El primero de arriba es Horacio Monarde por el departamento de Albardón, después sigue Carolina Sánchez en Valle Fértil, Fernando Cisterna en Santa Lucía, Robinson Bellido, pero ¿cómo lo conocen más? Benji, Benji Boys, un periodista, un colega. Benji Boys, es periodista, colega, acá lo tenemos en Angaco a Daría Manzano, María Bellán. Podría jugar en capital. Podría jugar en capital. Joel Chato Gómez en el departamento de Chimbas. Elías Robert Rawson. Daniel Ochoa, que estuvo acá en el programa, el 9 de julio. Alejandra Cáneva, en capital. Gabriel Castro también en capital. Gabriel Castro, que es el vicepresidente, y ella es la secretaria general, creo, a cargo de las mujeres, o la apoderada del partido, no me acuerdo muy bien. En Calingasta, la doctora Ana Sofía Carmona, es abogada. En Hachal lo tenemos a Iván Jacome. No es Jacome. Jacome, con acento en la A. Después tenemos en Sarmiento de Johanna Rías, y en San Martín, Pablo Soto. Pablo Soto. Es de la Junta. Sí, una de las últimas incorporaciones. Es de la Junta, del PJ. Del PJ. Pero cerró con el Frente Renovador. Y lo otro que se da en el caso de capital, que siempre lo hemos dicho, Franco Aranda, su fuerte, digamos, siempre ha sido, obviamente, capital, ¿no? En términos políticos. Pero descartado. Y en términos de... No, pero digo que en el caso de capital se abre la posibilidad de ir con tres listas. Claro, tres listas, pero digo... Habría que ver también ahí el armado. ¿Cuál es mi análisis? Joja, ¿quién va a privilegiar este armado provincial? Que si bien es cierto, no son dirigentes de, ¿cómo te podría decir? Muy antiguos o... Conocidos. O muy conocidos. Son nuevos. Son gente nueva. Se ha renovado, está renovando la política. Pero tiene un armado en 15 departamentos. Bien. 15 departamentos que si cierra y es el vice de Joja... Es lo que tiene para poner en la mesa. Yo tengo en la mesa. Ahora, ¿qué tiene Gramajo? ¿Qué tiene Gramajo? Chimbas. Que medía, hace cuatro años atrás, 73, 74% ganó la elección. Ganó la elección. A los dos años, ganó con el 54% una elección nacional cuando el gobernador dijo que les iban a auditar la gestión municipal con el 54%. Y en esta oportunidad, Gramajo no va a ir. Volvemos a la placa anterior, por favor. Pero Gramajo no va a ir. Porque no puede repetir. Porque no puede repetir. Pero Gramajo, en los cuatro años, los últimos restantes, no armó una línea peronista denominada Gramagista. Claro. No armó, no hay dirigente de Gramajo el 9 de julio, no hay un dirigente de Gramajo en, qué sé yo, en Calingasta, en Sarmiento, en Capital, no tiene. Entonces, ¿qué le ofrece? A diferencia de Aranda, que acabamos de mostrar que tiene un armado provincial. Aparte, no, no, a ver, en Chimba la candidata es Daniela Rodríguez, primera concejal, ¿sí? Que es la esposa de Gramajo. Pero, ¿qué más tiene para ofrecer? Esto es lo que muchos se preguntan. Y es lo que yo me pregunto a la hora de definir, Gioja, ¿por quién se va a ir? ¿Por un peronista? ¿Va a seguir la lógica peronista de tener un compañero de fórmula? ¿Peronista o va a cerrar con Aranda? Que cerrar con Aranda significa cerrar con Sergio Massa. Claro, no solo... Porque es el hombre de Massa. Es el hombre de Massa, no solo un armado provincial, sino también el hombre de Massa en la provincia de San Juan. Depende mucho también, obviamente, del armado nacional, a qué vaya a jugar Sergio Massa. Hoy en Buenos Aires se hablan de tres posibilidades que tiene el peronismo, ¿no? Una fórmula en todos los escenarios medidos, en donde la fórmula que miden o los escenarios posibles siempre es con Cristina Fernández de Kirchner, ya sea Massa candidato a presidente, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o lo otro que se habla en Buenos Aires es Massa presidente, vicepresidente Axel Kicillof, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, o en su defecto, senadora. Y que repita Axel Kicillof. La otra fórmula que a nivel nacional se habla, o del otro escenario medido, es Massa-Guado de Pedro, por ejemplo. O sea, pero voy a esta lógica, ¿no? Massa en todos los escenarios. No hay otro escenario que no sea Massa-Cristina. Bueno, y un hombre que sabe mucho de política, no deja, y como buen jugador de truco, ¿sí? Mide el minuto a minuto, el día a día. Y es capaz de cantarte un truco con cuatro, con un cuatro, ¿o no? Bueno, entonces, digo, cuando se ponga a analizar esto, yo creo que Gramajo no tiene muchas posibilidades, porque insisto en este concepto, Gramajo no armó durante cuatro años, los últimos cuatro años, una línea gramajista dentro del PJ. No digo un partido por fuera. No, 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 que entiendo, o sea, que vaya más allá del departamento de Chimba. Claro. Gramajo lo único que hoy por hoy tiene para ofrecer es un poco de territorialidad en el departamento de Chimba. ¿Por qué digo poco? Porque analizando, como vos decís, los números, del 75% que él ganó en la última elección, al 50%, ha perdido casi 23 puntos. Veintipico de puntos. Pero ahora no va. Y ahora no va. Y los votos no se trasladan. Los votos no se trasladan. Es imposible. Claro. Entonces, y corre un riesgo Gramajo, con los totem que puso a lo largo de la avenida Benavides y otros sectores. Sí, sí, mal. Que la gente, claro, que la gente lo privilegia a él, pero el candidato de, o la candidata de Gramajo, ¿quién es? Daniela Rodríguez. En los totem tendrían que haber sido Daniela Rodríguez, porque la cara de Gramajo no puede ir en el voto en Chimba. Sí, hay muchos sectores que le cuestionan esto a Gramajo, ¿no? Es una personalización de todo el departamento de Chimbas. Inclusive hay algunas... No nos olvidemos también la trascendencia de su mujer, que no solo es concejal, sino también que es la vicepresidenta del Partido Justicialista. Bueno. Dicen por ahí algunos que hay un fuego cruzado entre él y su esposa en términos políticos, estoy diciendo, ¿no? Por estas cuestiones, ¿no? Este, le achaca la personalización de gestión, de todo. No logra trascender, no logra ni siquiera trasladar esa gestión a Daniela Rodríguez. Hoy... Pero que estamos 60 días. Claro, vos recorres Chimbas, por ejemplo. Y todavía no se la conoce. No, no, no. Recorres Chimbas, por ejemplo, y al menos yo no he visto o no veo paredes pintadas con Daniela Rodríguez. Porque no, todas las personas son de todo Gramajo. Los totes, Ernesto Gramajo, todo Gramajo. Una elección muy rara y una estrategia muy rara, pasarse todo en Gramajo cuando Gramajo no puede repetir. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver.